Un grave problema por resolver en los círculos académicos adventistas es cuando se encuentran en que la profetita Elena de Guay dijo que los negros son una mezcla entre animales y seres humanos. Por decir de alguna manera ella dijo que esa era una mezcla extraña y aquí hay dos problemas. Ella afirma que es posible la descendencia entre animales y seres humanos y que los negros son descendientes de animales. Mis amigos por más que ha tratado de resolverse ese sigue siendo un gran problema para la iglesia adventista el séptimo día. Pero lo peor es que lo cubren con otra estupidez deseando que la ciencia no se ha puesto al tanto de lo que Elena de Guay creía. ¡Qué barbaridad!